Cahendi Wiley Cahendi Wiley nació en California. Su padre es de Nigeria. Su madre es americana. Él tiene un hermano gemelo. Nigeria Padre Madre Hermano gemelo Cahendi usa pintura al óleo para pintar sus retratos. Pintura al óleo En 2017 fue comisionado para pintar el retrato del presidente Barack Obama. Retrato Autorretrato Yo puedo hacer Un autorretrato Hiperrealista Hiperrealista El hiperrealismo reproduce la realidad con definición semejante a la fotografía. Los materiales son Papel Lápiz Borrador Rotulador Agua Pincel Témpera Fotografía Papel carbón Estirado A Témpera